Música ¿Necesitas ayuda, Lisa? Sí, mamá. Ok. Lisa nació con una discapacidad que ella traía desde el vientre. Se llama artroniposis múltiple congénita. Eso le implica que no puede mover sus manos, no puede mover sus pies, no puede caminar. Sus músculos están muy debilitados, carece totalmente del músculo. Es una niña muy, pero muy dependiente de mí. Me llamo Lisa y yo tengo seis años. Mi mamá me levanta la mañana para cepillarme los dientes, ya cambiarme, ya ponerme la ropita, ya ponerme los zapatos. Y yo me voy en el bus, yo voy a la escuela y yo cojo toro excelente. Todos los días hay que llevarla a la terapia para que sus movimientos no se detengan, los pocos movimientos que tiene y pueda seguir avanzando el día a día. Lisa es una niña que depende mucho de su boquita. Yo diría que totalmente. Yo muevo a mis hijos así. Yo juego muchas cosas con la boquita. Para ella no hay nada imposible. I love you so much, Cristiane. Por ejemplo, su tablet, ella juega por internet juegos con su tablet con la boquita y es bien buena en eso. Su silla de ruedas, ella la trabaja con la boquita. La pintura para Lisa, que lo descubrimos gracias a Miami Power Team, es como que ella se siente reflejada en la pintura. Ok, yo voy a hacer un corazón. Un corazón. Cuando la primera pintura de ella dibujó un arco iris, que no sabíamos que estaba impresionada por los arco iris, y entonces dibujó y debajo del arco iris puso un caballo. Pero todo eso fue idea de ella. Ella como que se ve reflejada en la pintura. Le gusta dibujar. Y este es un gallo. Yo hice la palma, la flor, y las plantas, y el sol, y el cielo. Para Lisa no hay nada imposible. Hay juegos que niños grandes solo pueden hacer y ella demuestra que ella puede. Ella, si ella quiere algo, ella busca la alternativa. Si se juega con las manos, ella lo juega con la boca. Por ejemplo, para ella trasladarse de aquí, de la sala al cuarto, ella no lo hace caminando, pero va arrastrándose, no deja que la toque. Si voy a bañarla, Lisa voy a bañarte. Espérate, mamá, yo voy. Y entonces va hasta allá, hasta que ella pueda, arrastrándose, moviéndose. Entonces, para ella no hay nada difícil. Ok, mami, yo estoy aquí. Ella trata de cruzar la frontera de su problema. Ella no está esperando a que yo le alcance, por ejemplo, una cookie para comer. Ella, yo se la pongo y ella se la come. Ella no está esperando que, tiene sed, ella no está esperando que yo le alcance agua. Mamá, tráeme el agua y ella se la toma. Por ejemplo, cuando estoy triste, me dice, no te preocupes, mamá, no te preocupes, que todo se va a solucionar. Ella es una muestra de que se puede. No importa que tus manos no funcionen, tu boca funciona. Tus pies no caminan, pero tu silla te lleva. Y es una muestra de que sí se puede. Yo soy un corazón guerrero. Y es una muestra de que sí se puede. Y es una muestra de que sí se puede.